¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video de God of War Aquí en el canal, ya posiblemente uno de los ultimillos Y pues bueno, vamos a ir a por la reina Valkyria, ¿ok? Que si más no me equivoco, va a estar aquí, gente En Musulheim, porque es el único lugar que me queda con Bifrost Y pues vamos a darle, ¿no? Hasta, porque por ahí me he comido, ¿sabes? Un par de spoilers que he visto en videos por ahí que está en Musulheim Así que creo que va a estar aquí, ¿ok? Vamos a ver, vamos a ver cuántas veces me mata antes de conseguir derrotarla Y supongo que va a ser aquí, ¿no? O algo por el estilo Ya saben que si de inicio quieren, ¡ah! ¡Pollera el video! Pueden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para que tenga trucos A los próximos videos, gente ¡Nah! ¡Ok! ¡Vamos! Contra la reina Valkyria Ok Ok ¡Ok! ¡Primer intento, gente! ¡Nice! Ni siquiera voy a revivir porque me acaba de partir la cara En dos segundos Ok, vamos ¡Vamos! ¡Let's go! ¡No! ¡Estoy estimando la ira! ¡Me está dando en la ira, tío! ¡De nuevo, tío, en la ira! De nuevo, en la ira, men ¡Eres una desgraciada bastardita bastante molesta, men! ¡Lo he esquivado, men! ¡Clarito se ha visto la animación rodando, tío! ¡Clarito se ha visto la animación rodando! ¡Más, men! ¡Vindigno! ¡Más, men! ¡Estoy haciendo rompeescudos, men! ¡Lo ha hecho instantáneos! ¡Ha puesto Lala, ya ha golpeado, instantáneos! ¡No! ¡No! ¡Me aseguro que lo dejamos por lo que hiciste! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bienes! ¡No! ¡No te das cuenta! ¡Se acabó! ¡Esto no es necesario! ¡No! ¡La sangre de Azhar está... ¡Cuidado, hermano! ¡Está cubierto de Pythrown! ¡Armánate en fuego! ¡No eres nada! ¡Riendete! ¡Por Ashar! ¡Por Ashar! ¡Por Ashar! ¡La sangre de Asgard, de Cyborg! ¡Estoy rodándome! ¡Arrodíllate! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Piedra corredora! ¡Tremendo golpe! ¡Estás bien, hermano! ¡Fuck! Estábamos viendo bastante bien hasta que le he cagado En la rodada esa Que según yo había rodado, pero bueno ¡Pagarán con sus vidas! ¡Su pelea es conmigo! Ahora es conmigo también la ardalla ¡No! ¡No! Mierda, no debería haberlo gastado ahí, pero bueno, ahora ya tengo que usarla ya, ya no lo voy a poder activar de nuevo Mierda, no debería haberlo gastado ¡Venga! 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 Me había defendido Estaba con el escudo levantado ¿Qué pasó ahí? Estaba con el escudo levantado Estaba con el escudo Estaba con el escudo levantado 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 La venganza Déjalos ir Déjalos ir Odín está muerto Puede ser libre Acaba con eso Eligió su destino, gente Arregla de las alas, Kratos Sí Eligió su destino Hermana Va a ser Freya Ok Qué grande es, na, eh Va a morir con un orme Qué grande es, na, me Ha sido más fuerte que Sigrun, gente, la verdad Tengo que aceptarlo Bastante más fuerte Es que Sigrun, sus ataques todos son padrones Entonces, una vez que te los aprendes Es fácil de derrotar Ignat Tiene el problema de que Tiene ataques muy parecidos Por ejemplo, yo siempre me confundía con Este que arrojaba las alas Porque hay uno que te arroja Y no te rompe la defensa Y hay uno que te arroja Y sí te rompe la defensa, obviamente, ¿no? Armadura de Freya A ver Me quedo con esta armadura Armadura de la reina Valkyria A ver ¿Dónde estás? Freya ¡Madre mía, tío! ¡Qué mamastora de lo que podía estar! De lo que ya estaba El rugido de una reina Freya desata La verdadera fuerza de su forma Valkyria elevándose por los aires Ok, también lo quiero Lo quiero ver Vamos a subirlo al máximo de una vez Lo puedes usar Magistral Pues bueno, gente Eso es todo ¿No? Hemos derrotado a la reina Valkyria Yo creo que No sé si este va a ser el último video O el del rey berserker Pero bueno, en fin Yo creo que va a ser este Así que, sin más Si les ha gustado la serie Les voy a agradecer mucho A todos Los que han estado viendo la serie Apoyando con un like Con un comentario Suscribiéndose al canal A gente que es nueva Y pues antes de irse de este video Si pueden dejar ese like No suscribirse Los que todavía no estén suscritos Gente que es totalmente gratis Se agradece infinitamente el apoyo Y obviamente activar la campanita Para que estén atentos A los próximos videos Que posiblemente pues van a ser De otros juegos ¿No? Que ya están por venir Juegos bastante interesantes también Sin más Magistral Magistral Me miren La armadura de la diosa Freya Increíble Los voy dejando por aquí Nos vemos en el próximo video Gente Chau chau